El Principito, uno de los textos que ha hecho parte de la infancia y de la vida de un gran número de personas, fue presentado a modo de ópera en el Teatro Colón. Esta obra fue realizada en febrero del año anterior en Lima y llega a Colombia con la idea de reactivar las actividades que se relacionan al teatro y la ópera en Bogotá. Pero, ¿quién es El Principito del Teatro Colón? El Principito es cada uno de nosotros y cada persona que lee El Principito se pone directamente, que sea hombre o mujer, en los pies del Principito, es nuestra mirada como un poco infantil. Bueno, El Principito para mí en realidad es el niño interior que llevamos todos, ¿no? Debería ser ese reflejo en nosotros mismos antes de haber llegado al adultismo. Pues en realidad, cuando yo pienso en El Principito, pienso en todos los personajes de El Principito, ¿no? El Principito es solo una de las etapas de nuestras vidas. Es como gravedad, ¿sí? Tiene una sensación como de gravedad, ¿sí? Como que el público percibe el espacio donde está pasando. Yo todo el tiempo estuve felicidad. Eso es como lo que representaría para mí El Principito, felicidad. Hay cosas que van más allá de lo que nosotros no podemos mirar. Un genio. Un genio. Un genio. Curioso. ¿Pensaría qué ingenioso? Para mí sería esa entrega, ese recorrido, qué listo por cada parte. Corazón. Corazón es la palabra que yo creo que define, ¿no? Como él dice, al final, todo es invisible a los ojos, pero no es invisible para el corazón. La dedicación. Estupendo. Estupendo. Sueños. Curioso. Valendía. Llévenme. Grita un niño que va solo y sin dirección. El mismo niño perdido que buscábamos en el taller desde hacía tres semanas. Aquel que todos, con o sin saber, lo tratábamos de encontrar desde la infancia. Y allí lo encontramos. En el escenario del Colón. Vestido humildemente, con lágrimas en los ojos, la curiosidad latente y cantando entre flores. El principito no muere, simplemente duerme. Se despierta cada vez que lo buscamos. El principito no muere, simplemente duerme. Se despierta cada vez que lo buscamos. El fin, el例えば, el turno de color del clamor. Y ahí lo no muere, simplemente duerme, siempre нужен. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.